Murió Luis Calle, vicepresidente de operaciones de Caracol Televisión. El periodista y productor de televisión que estudió en Boston University, llevaba más de 30 años dedicados a la industria audiovisual. Además de desempeñar diversos cargos en Caracol Televisión, trabajó en medios como Univision, Telemundo, RCN, ICBS. Este sábado perdió la vida Luis Calle, quien desde 2012 se desempeñaba como vicepresidente de operaciones, noticias y deportes de Caracol Televisión. Calle estudió periodismo y producción de televisión en Boston University y desde hacía más de tres décadas estaba vinculado a la industria audiovisual desempeñándose con éxito en las áreas de operaciones y noticias de canales como Univision, Telemundo, RCN y ICBS. La información la confirmó Gonzalo Córdoba Mayarino, presidente de Caracol Televisión, con las siguientes palabras. Con una inmensa tristeza debo informarles que Luis Calle, vicepresidente de operaciones de Caracol TV, ha fallecido en medio del dolor que nos ha causado su partida. Queremos recordar con mucho cariño una carrera llena de éxitos y sacrificios y una vida profesional y familiar plena. Sin duda, son muchos los aprendizajes que nos dejó Luis a los que tuvimos la fortuna de tenerlo al lado como un gran maestro. Son innumerables los periodistas que se forjaron junto a él, por eso somos conscientes del reto y el compromiso que tenemos de mantener su legado. En lo profesional, una estructura integral, un criterio fino y una conciencia clara del deber ser y de la decencia. Detrás de la figura que para muchos era seria y firme, había un ser humano excepcional, sensible en lo estético e implacable en la forma. Con un profundo conocimiento del mundo y del país en el que vivimos, puso todas sus habilidades y virtudes al servicio de un medio, que a veces pasa por alto las fuerzas que lo construyen. Su partida deja un enorme vacío en toda la familia de Caracol Televisión. Sin lugar a duda, Luis también era un hombre de familia ejemplar y entregado a su hogar. Le extendemos todo nuestro afecto a su esposa Clara, a sus hijos Susana, Marcela y Jorge Andrés, y a sus nietos. Compartimos con ustedes ese dolor que dejan las grandes pérdidas. Estamos convencidos de que Luis nos ha dejado una enorme tarea por hacer y hoy más que nunca tenemos un compromiso y deber de cumplirla de la mejor manera. Esa será la mejor forma de honrar la memoria de un gran amigo y colega. Caracol Televisión está de luto. Enalteceremos la memoria de Luis Lacalle como él nos enseñó, trabajando y respetando los valores y principios que él siempre defendió.